Encontramos con la señora Ana María Choquehuanca, presidenta de la asociación Pequeña Empresa PYME Perú. Aquí nos encontramos en la PICPAC de Valparaíso, en Chile, y obviamente tenemos como objetivo poder seguir promocionando el Perú, su maravilla, su turismo, que ha quedado tan recesado por las últimas situaciones que hemos vivido, como estoy viendo, por asociaciones rurales, en fin. Pero además por las confusiones sociales, que de repente aquí en Chile piensan que en el Perú hay problemas y no es así, lo que hay en el Perú son maravillas, lo que hay en el Perú son encantos para conocer situaciones que nos generan también lo que es un turismo de primera peruana. Invitamos a todos para que visiten sobre todo el sur del país, que está tan golpeado, pero que como vecinos de Chile queremos que nos vuelvan a visitar. Los esperamos en Arequipa, sobre todo en Arequipa, para que puedan visitar nuestras maravillas, nuestras provincias del Cañón del Polca, nuestros santuarios, nuestras iglesias y toda esa linda ciudad blanca que es Arequipa. Además de gustar su rica gastronomía, capital gastronómica de Latinoamérica.